Con más de 200 estrenos mundiales, más de 20 discos grabados y varias composiciones en su haber, Gabriel Estarellas es un punto de referencia en la guitarra clásica. Desde muy temprana edad, se inicia en su carrera como concertista, que le llevará a participar en festivales de gran prestigio internacional, como el de París, el Andrés Segovia en Madrid, Puerto Rico o el Texas Music Festival, entre otros. El Bioti en Italia, el Ramírez en Santiago de Compostela o el Francisco Tárrega en Benicassim son solo algunos de los muchos concursos que ha ganado a lo largo de su trayectoria profesional. Actuando como solista con importantes orquestas como la English Chamber Orchestra, la Orquesta de Cámara de París o la Orquesta Nacional de España, Estarellas se consolida como uno de los mejores intérpretes del mundo. En estrecha colaboración con casi todos los grandes compositores españoles del siglo XX, que además le han dedicado las obras que han escrito específicamente para él, ha conseguido elevar a un nivel superior el repertorio de guitarra clásica contemporánea. En este año 2012, con motivo de su 60 aniversario, Gabriel Estarellas ofrece un recital que contiene seis estrenos absolutos, apostando una vez más por la nueva generación de compositores, motivándolos a componer para este instrumento y continuar así una labor de incremento y evolución en las obras para guitarra. Música 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 Música